Hola amigos, buenas tardes. Primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Luis Paniña Rubio. Vengo de la ciudad de Linares y hoy en día estamos grabando aquí en Talca. Afortunadamente me encontré con Alexis Garrido, un amigo, que estamos formando un equipo de trabajo. Y para serles sinceros, yo no sé cómo llegaste a mi página. No tengo idea. Seguramente llegaste por un aviso en el diario, seguramente llegaste por Facebook, seguramente llegaste por un volante, seguramente llegaste por Internet. Internet, no tengo antecedentes, pero sí te quiero mostrar que soy una persona que vive en Linares, así como te lo decía, y que hoy en día tengo 43 años de edad. Y hace 7 años atrás aproximadamente estaba desesperado por aumentar mis ingresos. ¿Qué me estaba pasando? Me casé muy joven, que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. Mi señora se embarazó muy rápido y después de un tiempo de estar casado, a los meses después a mi señora se le diagnosticó un problema grave de salud. ¿Y qué me pasó? Me empecé a endeudar en el sistema de salud, los ingresos no me alcanzaban y estaba desarrollando varias cosas. Entre tantas cosas, un amigo me presentó una oportunidad. Y es la oportunidad que te quiero presentar hoy día. Primero, primero, si te interesa. Si te interesa, me puedes buscar en Facebook a nombre de Luis Farina Rubio, o me puedes buscar por Twitter también, arroba Luis Farina. Y me pasó lo siguiente. Llego a esta presentación y me hablan que los ingresos en el mundo se generan a través de cuatro grandes grupos de personas. Los primeros son los empleados, que son aquellas personas que normalmente no nos dicen que hay que trabajar entre 40 a 45 años de nuestra vida trabajando en un sistema y que cuando nos vamos a jubilar nuestros ingresos bajan a un tercio. Ese es un grupo de personas. Los otros son los empleados, mejor dicho, los autoempleados, que son aquellas personas que normalmente son profesionales en algún área y adivinan lo que les pasa a esta gente. Cambian tiempo por dinero. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un profesor de educación física que empieza a trabajar de muy temprano, en las mañanas, de las 7 de la mañana, y termina de trabajar a las 11 de la noche en su gimnasio, por un ejemplo. Por otro lado, el tercer grupo de personas son los dueños de negocio, que son aquellas personas que tienen algún sistema o alguna franquicia, o se unen en equipo para trabajar y aunque no estén presentes, ganan dinero igual. Por ejemplo, el dueño de un negocio no es la persona que tiene un negocio en la esquina de tu barrio. El dueño de un negocio es aquella persona que tiene una franquicia o tiene un sistema que está creado ya y que se suma a este sistema y puede ganar dinero. Y por último, están los inversionistas. Los inversionistas normalmente son personas que no estarían grabando este video seguramente. Son personas que seguramente están en algún lugar del Caribe, seguramente no estarían soportando el calor que existe hoy aquí en Talca, seguramente están disfrutando jugando golf, quién sabe. Esos son los cuatro grupos de personas. Ahora, ¿cuál es la idea de esta presentación? A la que te voy a invitar con una citación formal a través de nuestro correo. Lo primero es que tú aprendas a generar un sistema o crear un negocio o crear una actividad que tenga algunos requisitos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que tus ingresos vayan aumentando de a poco. No que el resto de tu vida hagan lo mismo, ni que bajen los ingresos, sino que vayan aumentando de a poco. ¿Te interesaría ese tema? Perfecto. Lo otro, trabajar en tiempo libre. No seguir trabajando el resto de tu vida de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No que sea el día lunes y ya pienses que ojalá sea el día viernes, porque lo único que quieres es que llegue un nuevo fin de semana. La vida es demasiado corta para pensar así. Listo, tiempo libre. Tercero, no importa tu currículum. Tienes que ser mayor de 18 años de edad y tener muchas ganas de trabajar. Si estás en DICOM, soluciona el problema de a poco. Si es que estás en Chile, se llama DICOM. Si es en el extranjero, seguramente hay otros sistemas que publican a aquellas personas que han pasado un mal momento y tienen problemas financieros. ¿Qué otra cosa más? Un entrenador personal para ti. Ese entrenador personal puedo ser yo, puede ser alguna persona del equipo, quién sabe. ¿Ok? Lo otro importante es que no tengas máximo de edad. ¿Qué significa eso? No que el sistema te diga que a los 60 años o a los 65 te puedes jubilar. No, si quieres seguir trabajando hasta los 60, hasta los 70, hasta los 80, sigue trabajando. Es cosa de cada uno. En un ambiente agradable, en un ambiente que, como te lo decía, vas a tener un entrenador personal, en un ambiente que puedes trabajar desde la casa, en un ambiente que puedes trabajar por internet, en un ambiente que vas a tener por lo menos cenas, vas a tener, eso lo puedes ver en Facebook, vas a tener mucho glamour, vas a tener cenas de gala, en una... Y el otro concepto que me gusta mucho, con un concepto globalizado. Si no te gusta la ciudad en la que estás hoy, porque no tienes muchas oportunidades, puedes desarrollar este proyecto desde Arica a Punta Arenas, y lo más importante, en muchos países donde tenemos operaciones. Ahora, para ir terminando, este primer video, es que yo te pido lo siguiente. Suscríbete a través de Facebook, Luis Fariña Rubio, sígueme en Twitter, ¿listo? A través de esos sistemas, a través del correo electrónico, te voy a hacer una citación formal, donde te vamos a explicar todo este gran proyecto. Porque esto es una mega tendencia, la gente quiere tener esas condiciones, quiere trabajar más libre, quiere trabajar sin jefes, y lo más importante, amigos, porque muchas veces lo enfocamos solamente en los jefes, lo más importante, sin empleados, porque los empleados también son un dolor de cabeza. Amigos, este va a ser nuestro primer video, les agradezco la mega tendencia en la que estamos hoy día, en el año 2012, en la mega tendencia del bienestar. Significa estar bien. Muchas gracias.